Gente, antes de empezar el video les quiero decir que si andan buscando juegos baratos, esta semana en Geos hay muchísimas, muchísimas ofertas Así es que voy a dejar el link abajo en la descripción por si quieren checar algunos juegos Y ahora si empecemos con el video Y bien, quiero decir algo, este día no tenía para nada planeado grabar ni subir Yandere Simulator Se supone que iba a subir un video de Pokémon este día, pero el video de Pokémon que grabé salió una mierda Es la primera vez que me grabo afuera, en la calle, bueno no en la calle, fui a un bosque Bosque, y salió terrible, o sea, sé que nunca me he grabado, o sea, salió en plan desenfocado 80% del video Y en plan con la mano temblándome desde esa posición súper extraña, así es que no van a ver ese video Pero seguramente van a ver una imagen o un pequeño video inédito del video que no van a ver No hay nada acá No hay señal tampoco Se extinguieron en esta parte del país No hay Pokémon cerca Increíble Así que bien, no puedo decir que todo esto fue en vano, porque ahora sí sé más o menos cómo grabarme un vlog Suena estúpido, yo sé, debería ser fácil, pero no, no es fácil Pero como no me quiero quedar con las ganas de subir Pokémon GO y no pienso morirme sin subir un video del estúpido Pokémon GO Un día de estos, no sé qué día, voy a volver a salir y voy a intentar grabar el video lo mejor posible esta vez Así que bien, tengan calma, calma todos Y bien, esta actualización no es para nada grande De hecho, no sé por qué salió una actualización hoy ¿Qué fecha es hoy? 24 de julio, o sea, ¿qué está pasando con las actualizaciones últimamente? Pero no importa, no importa Trae ciertas cosas nuevas que al parecer están bastante bien, así que vamos a probarlas Ok, sepa y no sé por qué me metí en esto No debía cambiarte nada porque sé que no hay nada Ah, no esperen, o sea, no sé si hay algo nuevo Debería revisar eso No, la verdad no leí que había algo nuevo No hay nada nuevo, perfecto, vámonos Ok, sepa y me quedó como un tipo de escritor pornográfico Pero es lo de menos Ok, ha pasado algo muy impactante Algo que no se ve todos los días En una actualización del Yandere Simulator Han metido algo nuevo al cuarto Sí, bueno, no es nuevo, pero lo han modificado Y eso es bastante, el templo de Senpai es nuevo Cabello de Senpai Botón de Senpai Cepillo de Senpai Manzana de Senpai ¿Qué mierda es esto? Vento de Senpai, donde mete la comida ¿Qué es esto? Nailing hands, crush it He crush with a tempera dot ¿Una lata? ¿En serio? Senpai drawn out of... Oh, un lápiz de Senpai El chicle del Senpai Lavandita del Senpai La foto del Senpai Senpai es perfecto Perfectamente puto Ah, nuevo día, mi querido instituto Que... Eh... ¿Qué tenía de nuevo esto? Nada Profe plano a la extrañada Tenía días de no ver ese tracero tan plano Tenía días, profe ¿Qué me cuenta? ¿Todo bien? Sí, planísima Obvio, bien, 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 voy a probar algo Han metido un nuevo cabello Yo sé que todo el mundo se queja al final Porque no pruebo los cabellos Así es que voy a buscar Pero creo que es el último Exijo Exijo Un menú de cabellos Esto es... Me impacienta demasiado Oh, mi cucha Digimon No sé ¿Eso estaba? O no estaba No sé si no hay otro después Sí Ese era el nuevo Excelente Gran novedad Best novedad Ever Yandere 2016 A ver, pero dicen Dicen que hay un nuevo objeto Esto puede que salve toda la actualización La alpaca Me encanta la alpaca Y para los que dicen que es un perro No es un perro O una llama Creo Es una alpaca O sea, creo que las llamas Y las alpacas Son cosas diferentes No sé A ver, esperen No me quiero quedar con la duda Lo sabía No son iguales Oh ¿Eso era todo? ¿En serio? Parece el sombrero de bruja El de... Le quedaría perfecto a mi amiga la chichona O a la puta Digo a mi amiga Osana Definitivamente le quedaría muy bien ¿Verdad, Osana? Amigas, buenos días ¿Les gusta mi nuevo sombrero? ¿Les gusta? Lo compré en la tienda el mes pasado Pero no lo usaba Porque me van a decir rara Yo sé que la chichona No veo tus pechotes Este sombrero es muy útil No veo los... No veo los pechotes de la chichona con esto El bloqueador de pechotes Y senpai Senpai está leyendo un libro A ver, ¿cómo me quito esto? Senpai está leyendo un libro Seguramente algo muy porno Ok, lo nuevo Lo nuevo que hay son Texturas Y animaciones Ah, no tan notorias Pero se supone que son nuevas Así es que ¿Se supone que esta es una animación nueva? Hola Bien, había leído algo De que si mataba a la Sucubo O a la otra Alguien iba a reaccionar de manera extraña Oh, shit ¿Es en serio? ¿Sabe karate la quincea? Ok, mi Dory Si pudieras dejar de verme What the... ¿Qué estás haciendo, mujer? ¿A quién le estás mandando? ¿Qué está diciendo? What the fuck? Creo que se supone que le están mandando mensajes a Yandere Devense A ver, hora de matar aquí a la niña esta Vámonos Oh, Dios mío, saben karate todas Ok, se han vuelto peligrosas Se han vuelto peligrosas ahora las raras del instituto Siempre les he dicho que todas las cosas malas están en el club de... Bueno, no, perdón, perdón No las cosas malas Las cosas buenas como la hacha y la pala y la trituradora Todas las cosas están en el club de jardinería ¿Saben qué? Han metido... ¿Cómo se le llamaría esto? Les voy a llamar tumbas Han metido tumbas en el club de jardinería Es el nuevo implemento Totalmente necesario en todo club de jardinería Definitivamente Ahora resulta que podemos enterrar a nuestros compañeros Ya era hora de que me tiran esto Porque llevaban bastante tiempo diciendo que iban a hacer esto Así es que gracias, creador Greetings Creo que igual necesito unirme Para poder enterrar gente aquí O sea, vamos a ver Bien, no importa De todos modos, voy a probar otra cosa Antes de empezar a enterrar gente a lo loco en el club de jardinería Pero necesito a mi amiga Ah, no, esperen Necesito primero sedar a alguien Así que necesito esta cosa Ah, no Que necesito primero estudiar La cosa esta de biología Creo A ver, ¿Dónde está la enfermería? Necesito ir a la enfermería Urgentemente Seaway room Meeting room Meeting room No me importa Club de ocultismo Club de raros Creo que aquí no hay nada nuevo Esperen, déjenme inspeccionar un poco esto No, no hay nada nuevo Vámonos Profe, no se impide 6.5 Es igual a 7, profe ¿Se acuerda que íbamos a negociar la materia de matemáticas? Es que voy que voy una mierda en eso Enfermer... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la enfermera es más... Está más buena que todas las compañeras de herida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los pechotes de esta mujer no son tan grandes como los de la antigua enfermera? O tal vez sí, no sé Era totalmente necesario esto Tiene cara de estúpida Pero... Tiene pechotes ¿Qué le está diciendo? ¿Que sos su amiga? Eso es traición, mujer Oh, shit Aquí no pasa nada Soy solo un barrote Un barrote Vigan, me estaba preguntando si me podía seguir un rato Por favor Solo se irá un momento Nada más Vamos por unos tacos Estás perfecta ahí, mujer Listo Voy a acabar el día rápidamente Porque no necesito nada más Creo Así que bien Listo Oh, amiga Espero que estés muy cómoda ahí Muy cómoda ¿Qué son estas cajas? ¿Qué es esta? Creo que ya las escuché Así es que... No problema Creo que no hay cintas nuevas Creo Pero... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquila, mujer No pasa nada Solo son 18 horas de tortura Lo normal Lo que le dan a cualquier persona Que quieren torturar ¿Cómo estás, mujer? ¿Estás lista? Todavía tienes un poquito de... Sanidad Así es que te voy a dar... Ah... 12 horas más De tortura Ok, creo que está perfecta Vamos a llevar a nuestra amiga A la escuela Porque está perfecta Ok, la he traído Porque se supone Que hay como una especie de... ¿Dónde está? Está muy... Oh, shit Hay una especie de animación nueva Sí, yo sé Hay una especie de animación nueva Cuando la amiga Miku Ataque Así es que quiero probar eso No sirve de nada, mujer Ya párate de ahí Hace algo por la vida Bien, camina como retrasada Esto es nuevo O sea, esto no estaba Esto es lo mejor Creo que esto es lo mejor De la actualización Ya sabemos a quién va a matar Así es que... Oh, shit Oh, what the fuck Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, doble Oh, oh Oh, dios mío Qué intensidad la de esta mujer Se le aclabó unos pechotes Esto es envidia Oh, my God Oh, my God Debi darle la espada Tranquila, mujer Todo está... Ya pasó No en tu cuello Oh, what the... ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es este chorro de sangre? Ok Creo que ha sido la mejor muerte Que he visto en mi vida Por el chorro de sangre, claro Estoy en el club de jardinería Voy a probar algo muy estúpido Espero que no me vayan a agarrar Espero que no me vayan a agarrar La profe Espero que no me vayan a agarrar Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí Listo Bien, voy a probar Si puedo enterrarla En el club de jardinería No sé si es que hay un día en específico O hay que hacer algo en específico Pero... Vamos a ver Oh, bien, bien, bien Sí se puede, sí se puede, sí se puede Dick Vamos a ver, vamos a acabar Oh, my God Esto es tan oscuro Tan oscuro A ver, mujer Te voy a cargar como princesa Te te enterrate Mi amiga merece un buen lugar En el cementerio del instituto Ops Ops, error Ahora un modo de colocarla Perfectamente ¿Qué es esto de Burry? ¿Enterrar? ¿Sepultar? ¿Qué diablos? Definitivamente aquí No hay nadie muerto Ese momento en el que te das cuenta Que no tienes amigos Por puta Y bueno, gente Yo voy a dejar este video Espero que les haya gustado A la actualización No traía gran cantidad de cosas Así que probablemente Bueno, mejor no digo nada Y pues nada Si te ha gustado el video Dale like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal abajo Dejo mi Facebook y mi Twitter Y mi Instagram como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video Pero bueno, gente Antes de terminar Quiero mandar algunos saludos A algunas personas Que compartieron mi video anterior Así que un saludo para Aranza Micaelis Mariana Suárez Mirna Rivera Luz García Valenzo Paz Isabel Galarza Arama Fer Caro Livares Ale Hidalgo Y Miriam Morales Y pues nada Ahora sí nos vemos en el siguiente video